El título de la editorial de hoy, ¿hoy es el día de la militancia o el día de la venta de humo? No es el título de la editorial, pero qué máquina de vender humo, qué máquina de vender humo que es el oficialismo. Pero bueno, el título del comentario de hoy es, con Cristina Fernández, Máximo, Moyano, Varadel y Grabois, la Argentina se volvió un país peor. ¿Y por qué hablo de un país peor? Johnny Valle hoy esta tarde dijo, qué país de porquería, yo creo que eso es, hace un poco de ruido. No lo critico, fue lo que le salió. ¿Está mal? Para mí no, no. A ver, está bien que la gente diga lo que piense. Sí, sí. Eso está bien. Claro, estamos tan acostumbrados a censurar las opiniones, todos nosotros, ¿no? Nos acostumbramos mal que cuando te dicen, bueno, yo efectivamente, no sé si de porquería, pero con Cristina, Máximo, Moyano, Varadel y Grabois jugando en tándem, la Argentina se volvió un país peor. Enseguida vamos a estar con Mario Negri. Se extiende hasta mañana la sesión por el impuesto solidario, le dicen al impuesto, basta vender humo, muchachos. Y justo hoy discuten la legalización del aborto. ¿Puedes estar de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo en términos generales con la legalización del aborto. Ahora hoy lo discutís. ¿Y el ajuste? Ah, no, no, la palabra ajuste no existe. Bueno, hablemos claro. Yo ya estoy grande para empezar a buscarle recovecos y vueltitas a todos. Está claro, está claro, obviamente que está claro, que Mauricio Macri perdió las elecciones por la devaluación del peso, la evaluación del peso, la suba de tarifas y la oposición constante y destructiva de Cristina Fernández y sus aliados. Pero está más claro todavía que desde que asumió Alberto Fernández, con Cristina Fernández, y por qué pongo a todos ellos, ya voy a desgranar la idea, Máximo Kirchner, este es el lanzamiento de la campaña presidencial, Máximo 20-23, Hugo Moyano, Pablo Moyano, Roberto Varadel y Juan Grabois, entre otros aliados, Argentina se volvió un país peor. No hay que ser muy inteligente para entenderlo. Vamos derecho, el impuesto a los grandes patrimonios. ¿Cuál es el nombre técnico, Martín? El solidario... Buenas noches, Martín. Sí, buen día, buenas noches. Sí, buenas noches, estás un poquitito... Impuesto a los grandes patrimonios, sí, impuesto a los... Creo que es impuesto a los patrimonios. Impuesto, solidario, chequemos... Dale. Todo es eufemismo. Bueno, la herramienta que Máximo eligió para lanzar su campaña presente en 2023 y que será aprobado dentro de unas horas, porque va a ser aprobado, es una burrada de marca mayor. Es una burrada de marca mayor. No hay tributarista, por lo menos con el que haya hablado yo, ni de izquierda ni de derecha, porque los tributaristas progres también te dicen que es una burrada, que no haya dicho que no sirve para recaudar más. Al contrario, va a ahuyentar todavía más a posibles inversores y va a desalentar a cualquier pyme que se le haya pasado por la cabeza a ofrecer un nuevo empleo. Porque las pymes... Aportes solidarios de las grandes fortunas. Aportes solidarios de las grandes fortunas. Claro. Te corren con los que tienen más, tienen que poner más. Eso está bien. Ahora, es sobre los activos. Lo planteó Martín Tetás ayer, que no estaba distraído ayer, no, mentira. Lo planteó Martín Tetás ayer. No es un impuesto a los huevos que pone la gallina. Es un impuesto a la gallina. Para empezar, no es un aporte solidario, es un impuesto. Claro. Un impuesto. Un aporte solidario es otra cosa. Podría ser un bono solidario. Podría haber vencido. Claro, como otras veces, ¿no? No, no. Es un impuesto. No es un aporte solidario. Es un impuesto a la gallina, no a los huevos. A una gallina que cada vez va a poner menos huevos. Porque ya se dio cuenta que ni bien pongan los huevos, se lo van a quitar. Se va a convertir en una gallina bataraza, ¿viste? Enojada porque le afalan los pollitos. Es humo. Mucho humo. Demasiado. Como para disipar el tremendo ajuste que acaban de decir Alberto, Cristina, Martín, Guzmán. Máximo también, porque estaba en la mesa. Y que atravesa también a la clase media, la clase baja y la clase pasiva. Lo digo desde la perspectiva del peronismo, del pero-kirnerismo. Uno, si esto fuera un país en serio, con una dirigencia coherente, los que hoy se pintaron la cara y salieron a la calle para festejar el día de la militancia y apoyar el impuesto a los grandes patrimonios, debería haber protestado y reclamado contra el ajuste. De nuevo, deberían haber protestado y reclamado contra el ajuste. ¿Qué pensarán en el día del militante, los militantes, no los dirigentes, los dirigentes son una cosa, los militantes son otra, pero qué pensarán en el día del militante, los militantes de Emilio Pérsico, de Hugo y Pablo Moyano, de Juan Grabois, de Roberto Varadel, porque desde la mirada del pero-kirnerismo, cristinismo, frente-todismo, la política económica, el gobierno nacional y popular, es más mezquina todavía que la que propuso Macri con los aumentos de tarifas en la última devaluación. Si vos mirás la economía de Macri, la peor, ¿eh? Y la de ahora, es peor la de ahora, ¿no? Sí, claro, no hay ningún indicador que dé mejor, no hay ninguno, es simple. Pero los datos que demuestran que la Argentina se volvió un país peor son más. Por ejemplo, la estruendosa irrupción de Varadel, otro vendehumo que aprovechó el tole-tole, dijo, che, no discutamos el ajuste, vamos a discutir con Soledad Acuña. En vez de hablar de la deserción escolar, que desde que está como dirigente sindical se multiplicó, se potenció todavía más. La militancia, su dirigente, los afiliados le tendrían que decir, che, Varadel, ¿vos qué hiciste por la educación argentina, flaco? Mirá el desastre que es la educación, cada vez estudian menos chicos, cada vez hay más gente que, juntando los manguitos, se va a las escuelas parroquiales porque la escuela pública no aguanta más. Varadel, en vez de hablar de lo que tiene que hablar, de sesión escolar, por ejemplo, le pide la renuncia a la ministra de Educación del gobierno de la ciudad. Él es de la provincia, ¿no? Soledad Acuña. La ciudad, olvidate de Soledad Acuña, la ciudad es el distrito que más vocación muestra para volver a las clases. Varadel está en el negocio chiquito de la política y los niños se están desmoronando y cada vez se sienten peor. Todos los análisis que hablan de la psicología infantil, dicen que los niños están... ¿Me mostraron uno de la UBA? Tremendo, ¿eh? Tremendo, Luis. Pero te digo que la gente no se imagina lo que se ha resentido la parte anímica de los chicos. Que yo, a ver, yo no soy un especialista, ¿no? Pero yo supongo que debe tardar un tiempo en recuperarse. Ni hablemos de las familias, ni hablemos de los que están desocupados y buscan una changa. Cuatro palos de nuevos desempleados en la Argentina. Por la pandemia y por la cuarentena que no terminaba más. Pero Varadel, en vez de protestar por la apertura de los casinos, el cierre de las escuelas, defiende el adoctrinamiento a los estudiantes y todavía no explicó. Yo estoy esperando que explique. ¿Sabés que la última vez que hablé fue con este episodio que te voy a decir ahora? Pero nunca lo explicó. No explicó el fraude de aquella maestra que apareció con la panza marcada con la leyenda o ya no. Leyenda que se habría tallado ella misma mientras denunciaba falsamente un atentado que nunca sucedió. Y Varadel estaba detrás de eso. Otro gran vendedor de humo. ¿Y no te resulta un poco extraño que Varadel no diga ni mu sobre el atraso salarial de los docentes en la provincia? Ahora que el gobernador no es ni Daniel Scioli ni María Eugenia Vidal, sino Axel Kicillof. Ah, tenías el videito de Kicillof hablando de las jubilaciones, ¿no? ¿Lo tenés? Hay un video de Kicillof hablando de las jubilaciones. ¿Vos sabés cuánto es la jubilación mínima en la provincia de Buenos Aires? No, ¿cuánto es? Porque la jubilación en Naciones es 18.200 pesos. 10.000 y moneditas es en la provincia. Es una miseria la jubilación de la IPESA. Y la jubilación de la provincia que gobierna Axel Kicillof. Exactamente, sí, la del IPS, la jubilación mínima del IPS. Fijate lo que decía Axel Kicillof sentado en su banca, con el mismo contexto, este peor contexto, sobre las decisiones vinculadas con la política previsional del gobierno de Mauricio Macri. Mirá. Si no le decimos a la gente de qué se trata esto. Y esto se trata, como se intentó varias veces en la Argentina, como se hizo en otros gobiernos, de sacarle la plata del bolsillo a los jubilados. Tiene ese único nombre. Aunque le agrego, como decía el diputado Moró, que también es a los trabajadores, también a las embarazadas, también a la población vulnerable. Es un saqueo. No tiene otro nombre. Y todas las excusas que han dicho, y todas las mentiras que han interpuesto, se caen una tras otra. Pero además, forma parte de una estafa. Forma parte de una estafa que se viene preparando desde que los que hoy gobiernan eran oposición. Se pasaron años diciendo que las jubilaciones eran bajas. Fueron a buscar votos diciendo que las jubilaciones eran bajas. Ni bien tienen oportunidad, en 2010, perdón, en 2016, bajan las jubilaciones. Porque la inflación superó a cualquier aumento. Y ahora, en 2017, presentan una ley para bajarla más. No hay mucho más que decir. Sí, hay mucho más que decir. Y en un ratito yo voy a seguir, en segundos voy a seguir con mi editorial. Hay mucho más que decir sobre los docentes, sobre lo que dijo Cristina cuando era presidenta. Era distinta a Cristina cuando era presidenta. Hay que decir la verdad. Yo me acuerdo cuando Alfonsín planteó una economía... ¿Te acordás cuando planteó la economía de guerra? Claro. Bueno, le decían, che, no, pero mirá, bueno, que está... Bueno, planteó la economía de guerra, porque había una economía de guerra. Ahora, hablan de la jubilación, de los salarios. Yo venía hablando de Varadel. Los salarios docentes en la provincia de Buenos Aires, en términos reales, están mucho peor que con Macri. Y menos más que existe el archivo, porque nos permite comprobar, una vez más, que Cristina decía una cosa cuando era presidenta, y ahora se pone otra careta. Ahora se pone otra careta. Sí, careta, no se enoje la militancia. Porque los votos los absorbe parándose en el lugar opuesto, hoy. Pero esto lo dijo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en 2012. Hay un filoquisnerista de manual, digamos, que está mediodía, me dice, che, pero hace muchos años que dijo eso, está fuera de contexto. Es cierto que hace muchos años, ahora volvieron peores, hace muchos años. Y ahora, antes, esa Cristina, dentro de todo, porque yo no estoy de acuerdo con la idea de que tienen vacaciones por tres meses los docentes, eso también es mentira, es mentira. Esa era la Cristina, que era una gorila de derecha, antidocente. ¿Esa era la Cristina? Bueno, parece que sí, que esa era la Cristina. No digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan. Por el tiempo que también tienen, cuatro horas frente a la jornada laboral obligatoria de ocho horas para cualquier trabajador. Frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de tres meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones muchas más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura. Hemos repartido casi dos millones en una inversión extraordinaria del Estado, casi dos millones de netbooks a docentes y alumnos para mejorar los procesos educativos. Por eso yo les pido la colaboración y fundamentalmente la reflexión de los valores que representan, sobre todo porque son los valores de la escuela pública. Muy bien, les pido que reflexionen. Y los que estaban aplaudiendo ahí eran chicos en ese momento, de la Cámpora, ¿no? Los chicos grandes de la Cámpora, digo. Estaban aplaudiendo. ¿Sabían lo que aplaudían? Yo tiendo a pensar que uno piensa y sabe lo que aplaude. O no lo aplauden más. O en ese momento era conveniente o no era conveniente. O el país era distinto. Pero además, era la derecha esa, ¿eh? Porque ni yo creo que los docentes tienen tres meses de vacaciones. Ni yo creo que trabajan solamente cuatro horas por día. Digo porque por ahí, alguna vez cuando en la calle me gritan gorila, decían, che, te pongo este discurso. O no me van a enloquecer también a mí. Yo no me enloquezco, ¿eh? Tengo buena memoria. ¿Los viste a los chicos de la Cámpora? Sí, sí, sí. Pero decimos que Argentina se volvió un país peor, no solo como producto de la pandemia. Decimos que se volvió peor porque tanto Cristina como el presidente han incorporado a su discurso el resentimiento y el odio de clase. Y lo están impregnando en una buena parte de la sociedad. Esto es peligroso culturalmente. Que hayan permitido y alentado con sus palabras y sus acciones, o sus omisiones, la liberación de presos, poniendo como argumento los contagios del COVID-19, hacen de la Argentina un país peor. Que hayan convalidado y no rechazado de plano los intentos de usurpaciones que ahora están atravesando toda la República Argentina. Todos los días nos llaman y dicen, che, hay una nueva usurpación acá. Habla de una Argentina peor. La última payasada de Juan Grabois, intentando ocupar una casa de la familia Echeverri como señal, no es muy diferente al intento de expropiación de Vicentín. Habla de una Argentina peor. Y si nuestra intención es seguir mostrando al mundo lo cancheros y exóticos que somos, para muestra basta un solo video. Yo no sé si ustedes vieron La Nación hoy. Imperdible. El video apareció hoy y fue obtenido por Darío Palavechino, corresponsal de La Nación en la costa atlántica. ¿Lo vieron? Sí. ¿Vos lo viste, Guada? Tremendo. Buenas noches. ¿Te saludé, Guada? Hugo, ¿vos lo viste el video? Lo vi en parte, si no lo vi en completo. Lo que van a ver ustedes es un señor llamado Mauricio Ríos. Lo presentamos nosotros por primera vez acá, mirá. No nos creían, ¿eh? Considerado un presunto... Mirá cómo digo la palabra presunto. Presunto. Testaferro de Río Ulloa, ex cadete de Néstor Kirchner, millonario ahora, imputado junto a cinco personas más por haber usurpado una casa en Cariló. Mirá, te doy el contexto. Lo vas a ver con sus exuberantes cadenas de oro, colgando, bailando al ritmo de las palmeras. Perdón, si escuchan la pantalla de La Nación, las palmeras, es contexto. No se enojen porque hay gente que le gusta. No es de mi gusto, pero las palmeras son muy populares. Con dos botellas de un champán, que no sé si toman en la cumbia, ¿eh? Es uno de los más caros. El que empieza con P y termina con Y. El tipo, por si no lo recordás, había pintado la casa de Cariló de nuevo, el usurpador. Tenía en su poder un par de autos mellizos. Un par. Con patentes truchas. Y hasta se había hecho tiempo para colgar en las paredes de su casa, con vista al golf de Cariló, una gigantografía de Néstor y Cristina. Ahora sí. Te presentamos al señor Mauricio Ríos, presunto testaferro Rubio Joa. Mirá. ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! Yo soy sabanero, 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 sabanero. Yo soy sabanero, 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 sabanero. Las botellas, hay una botella que se le dice 16 mil pesos en este momento y la otra, no sé, un poquito más caro. Independientemente de que le pide permiso una pierna para mover la otra, ¿no? Eso ya es otro... Alegre, no. Es otro... ¿Vos también, Hugo, vas a hacer una reflexión? No, lo que pasa es que... Bueno. Y la verdad que te reíse un poco de esto. Sí, sí. Bueno. A mí me encanta que la gente se divierta y festeje, la verdad que sí. Me parece justo. A ver, si este señor se está divirtiendo, si lo hace sin cometer ningún delito y como producto de la riqueza, no tengamos miedo a la palabra riqueza, y lo viene desacumulado con trabajo, esfuerzo y mérito, mérito, aunque el presidente lo considere un pecado, estaría bien, ¿no? Sí, claro. Suponte que se la ganó. Sí. Estaría bien, bueno, baila mal, qué sé yo. Poco exuberante la cadena, pero se la ganó. Lo que me parece muy mal es que para hacerlo comentan varios delitos. Varios delitos. Y que además de cometer delitos, se lleven el mundo por delante. ¿Como quién? Como Cristina, como Máximo, que también tiene una manera de llevarse al mundo por delante, porque dice que me ha moderado. Mentira. Como los Moyano, como los Varadel o como los Grabois. Hay que empezar a dar la batalla cultural contra lo que expresan y lo que plantean. Porque desde que asumieron, todos juntos, mientras que se ponen de acuerdo, la Argentina cada vez está peor. La Argentina cada vez está peor. Gracias.